En la bomba, me han crecido alas en las cicatrices No voy a cambiar, no voy a comer, no voy a comer Me han crecido alas en las cicatrices Puedes disparar, puedes ignorar, puedes encargarme en la bomba Me han crecido alas en las cicatrices No voy a comer, no voy a comer